Era la primera vez que me iba a depilar el área del bikini, entonces dije, bueno, todo va a estar bien. Entonces llega la chica y me dice, ok, ¿te puedes abrir la bata y desvestir todo ello? Ay, qué vergüenza, estoy aquí, me va a depilar. En eso yo creí que estábamos a punto de terminar. Luego me dice la chica, oye, es momento de que te pongas, pues, en la posición de cuatro puntos. Me quitaste la dignidad, ahora agárrate los glúteos para yo poder depilar el área mucho mejor. Hola a todos, yo soy Emma Duarte y hoy les voy a contar por qué nunca en la vida debes de hacerte la depilación brasileña. Bueno, primero que nada quiero que sepan que la depilación brasileña, pues, es depilación con cera. O sea, si tú te has depilado los brazos, las piernas con cera, sabrás que es doloroso, sabrás que de una duele bastante. Entonces, imagínate en partes sensibles, en partes delicadas. Imagínate ese dolor, es como por 10. Y bueno, les voy a explicar qué abarca la depilación. No es nada más el área del bikini, sino que hasta atrás. Todo, todo, hasta atrás. Y bueno, yo fui muy feliz a mi cita. Era la primera vez que me iba a depilar el área del bikini. Entonces dije, bueno, todo va a estar bien. Porque, pues, si da nervio, o sea, no conoces a la persona y vas a estar y, pues, es algo íntimo. Llegué al lugar, pues, ponte esta bata, me dijeron. Y te acuestas, te encierras, te pones tu bata y estás lista para que te depilen todo. Entonces, llega la chica y me dice, oh, ¿ya estás lista? Y yo, sí. Ok, te puedes abrir la bata y desvestir todo ello. A ver, espérate, voy llegando. Y yo, ah, sí. Muy fresca, muy normal, pero qué nerviosa me puse. Bueno, ya estaba yo así acostada. Y dije, oh, qué vergüenza estoy aquí. Me va a depilar. O sea, me va a depilar. Entonces, pues, me dice la chica, ¿cómo es tu tipo de piel? Y yo, no, pues, mi piel es sensible. O sea, sí, me puede doler, pero yo me aguanto. O sea, yo me aguanto, yo vine a depilarme. En eso yo creí que estábamos a punto de terminar porque justo ya había depilado toda la parte de enfrente. Luego me dice la chica, oye, es momento de que te pongas, pues, en la posición de cuatro puntos. Manos y rodillas, pues, en la cama. Y yo, ¿cómo? O sea, y yo, pues, la verdad, me daba mucha pena negarme. Entonces, dije, ok. Me puse, dije, Dios mío, santo. Pues, ahí no acaba la historia. ¿Qué agarré? ¿Qué me dice? Ahora agárrate los glúteos para yo poder depilar el área mucho más. Pues, entonces, le ayudé. Hice lo que me pidió, pues, para que ella tuviera más facilidad al momento de depilar. Yo, pues, sí, dije, bueno, pues, ya estoy aquí. ¿Qué hago? No puedo ir. Entonces, pues, pasó y, bueno, me dice, estás lista, respira, va a doler. ¡Pum! O sea, de verdad. Supongo que en esos lugares de depilación se escuchan gritos porque, pues, es doloroso. Entonces, me dice la chica, estás bien y yo, no sé, no sé qué siento. O sea, de verdad, creo que se me entumió el área de tanto dolor. O sea, llegó un momento que dije, ya no sé qué siento. ¿Quién soy? Me quitaste la dignidad en este momento también. Bueno, me dijo, así te dejo. No, no, ahora me terminas. O sea, ahora me terminas, me voy a aguantar y dale rápido porque ya quiero terminar con este dolor. Total, sucedió. Me depilé con cera. Me hicieron la depilación brasileña con cera. O sea, porque me enteré que ya la hacen con láser. Entonces, es como que... Que con láser también duele un poco, pero esa fue mi historia. La verdad es que lo recuerdo y me dan ganas de llorar. Lo apunto. Yo jamás me volvería a depilar con cera. ¿Por qué? Porque me irrité bastante. O sea, me dijo la chica... Te vas a irritar poquito y te pones hielo con una tela. Ok, pues de verdad que me ponía el hielo. Era como... Dios mío. O sea, sí, era muy intenso. Entonces, pues sí. O sea, si tú eres de piel sensible, yo en lo personal no te lo recomiendo. Nunca lo hagas porque pues va a ser más lo que vas a sufrir. Digo, te vas a recuperar unos días, pero el sufrimiento es bastante... Pues al caminar, al sentarte... Imagínate, imagínate. Y bueno, pues yo nada más vine aquí a contarles mi experiencia. Yo digo que nunca te la hagas, pero ponme aquí en los comentarios si tú te la harías. Que creo que ese ha sido un tema como tabú, el depilarte pues todo, pero a mí me gustaría saber su opinión. Así que yo soy Ema Duarte y nos vemos en la próxima. ¡Muy!